Los fantasmas del Caribe Los fantasmas del Caribe Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti yo estoy cansado Y hoy otra vez me has convencido Con esa lágrima de amor, de amor fingido No partiré, ya no habrá unido Aunque yo tenga que vivir arrepentido Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti yo estoy cansado Más de una vez me has engañado Más que me dices que eso no es ningún pecado ¿Qué voy a hacer con tal descaro? Hacerme el tonto, sentirme fracansado Más que me dices que eso no es ningún pecado Falsaria, tus lágrimas ya no me engañan Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti yo estoy cansado Y hoy otra vez me has convencido Con esa lágrima de amor, de amor fingido No partiré, ya no habrá unido Aunque yo tenga que vivir arrepentido Con una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti yo estoy cansado Más de una vez me has engañado Más que me dices que eso no es ningún pecado ¿Qué voy a hacer con tal descaro? Hacerme el tonto, sentirme fracansado Es un carajero Y ya no habrá unido Y ya no habrá unido Sabo, sabo, sabo ¡Viva! Gracias por ver el video